hola qué tal amigos como están presión un abrazo de su amigo mismo aquí les presento lo que es el estudio de grabaciones de vallejo california aquí tenemos lo que es el área de de karaoke aquí tenemos el que le llamamos el cerebrito aquí es donde pues nos sentamos a ensayar las canciones y como les comento que es suerte a nosotros tratamos de hacer el mejor esfuerzo y claro para el que tengamos visitas en youtube alexa y como les comento pues aquí es donde pasamos nuestro mayor tiempo y pues reciban un fuerte abrazo de mi parte que estén muy bien